Vamos a platicar en la etapa número 5. Esta etapa número 5 corresponde a la colocación de una película en los cristales de las ventanas del edificio. Es una película especial, similar o parecida a la que se utiliza en los automóviles para asombrearlos, pero esta película es totalmente transparente y diseñada para edificios. Esta película permite el paso de más del 90% de la luz y frena en más de 50% el paso del calor. Con esto que logramos, que los escritorios siguen teniendo una iluminación natural y los aires acondicionados, mini splident, como en el caso que les platicamos, trabajan menos porque no hay tanta temperatura que enfriar. Bueno, como pudieron ver en mi oficina, yo tengo un domo solar. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo un domo, un tubo en acabado espejo y abajo un reflejante. No hay ningún foco, no hay nada. Y mi oficina se ilumina totalmente de luz natural. Nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros ojos están diseñados para esto y la gente entonces cuando trabaja con luz natural, mostrado científicamente, aumenta mínimo 20% su productividad. El estar a gusto, si llega bien con dolor de cabeza se le quita, si llega enfermo se siente mejor. O sea, es algo natural. Por eso es importante tenerla, cuando tenemos la oportunidad que el edificio nos dé aportación de luz natural, hay que aprovecharla. Nosotros no comercializamos estas películas, pero con mucho gusto nos pasamos la información, porque es una película profesional, nada cara, en verdad no es nada cara y el hecho nada más de ponerlo vamos a frenar el calor en un 50% y por lo tanto el aire acondicionado se va a ver beneficiado trabajar más descansado. Aquí esa etapa es muy difícil de medir en cuantos kilowatts, pero nosotros calculamos que en el consumo de los mini split después de haberlos automatizado, ese consumo todavía por la película lo bajamos un 10%. Esto sí es un cálculo, no lo logramos hacer con una medición específica, pero consideramos que mínimo un 10% extra.